Quisiera que me dieras la oportunidad de hacerte tan mía Hacerte tan feliz como lo hacen los demás Con las personas que amas, como yo te amo a ti Si me dejas entrar en tu vida te haré tan feliz Quisiera que me dieras la llave de tu corazón Y ser ese pirata que robe tu amor Quisiera, quisiera, quisiera en tus aguas navegar Y descubrir el tesoro escondido que tiene tu mar Pirata de amor, pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor, pirata de tus besos Si me dejas entrar en tu vida navegar en tu cuerpo Ya sé que tienes miedo por lo que le pasó a tu vida Dices que mejor estar sola que mala o compañada El hombre que tenías a ti no te valoraba Ese arrogante machista, te maltrataba Y sé que tienes razón pero culpa no tengo Te invito a oír una historia conmigo mi amor Para borrar ese pasado que te hizo el sufrir Y ser tu pirata de amor y hacerte feliz Pirata de amor, pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor, pirata de tus besos Si me dejas entrar en tu vida navegar en tu cuerpo Pirata de amor, pirata de tus besos Permíteme descubrir lo que tiene tu cuerpo Pirata de amor, pirata de tus besos Soy tu pirata, tu pirata Déjame robarte un beso Pirata de amor, pirata de tus besos Navegando en los siete mares con nuestro amor intenso Pirata de amor, soy yo Pirata de tus besos Soy pirata, soy pirata Pirata de tu amor, yo soy Es que ha vuelto Pirata de amor Elegal Record Es que ha vuelto Díselo Pirata, pirata de amor Pirata, pirata de amor Pirata, soy tu pirata Pirata de amor El que te llena de amor Pirata, el que te da cariño Pirata de amor Y ese hombre soy yo Pirata de amor Pirata, que te llena de amor Grupo ектор Gracias por ver el video